Es uno de los equipos que juega bien, o por lo menos dentro de la idea que a mí me agrada. El otro es San José. Y que, como usted dice, es rival directo en las aspiraciones al título. Que ha demostrado que está capacitado para pelear. En toda una rueda se ha mantenido en esa posición. Y sí, va a ser difícil, pero como todos los que enfrentamos. Y hasta que empiece a rodar la pelota, como se dice, vamos a tener ese respeto y ese estudio que hemos hecho de ellos. Y a partir de ahí, tenemos que nosotros como equipo imponernos, imponer nuestro juego, ser mejores que ellos. Para ganar los partidos hay que ser mejor que el rival. Haber aprendido de esos errores. Entonces, ojalá que tengamos un plantel un poquito más largo para echar mano. O sea, que los jugadores se vayan recuperando. Y podamos, en algunos partidos que son muy seguidos y que hay viaje, poder darle rotación o descanso a alguno de los jugadores. Creo que con eso vamos a mejorar. Si cuidamos de no cometer los errores que cometimos y tenemos un poquito más de rotación, seguramente el equipo va a mejorar.